En la vida hay líneas que no se pueden cruzar, ¿sabes por qué te lo digo? Ni brincar, ni tampoco, ni por joder mucho, porque si no, la macati. Bueno, ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque el invitado que tenemos hoy es más que especial. Un capitán de la City, de New York, muy respetado por los gantes, por los sicarios, por quien tú creas que sea. Cuando dicen Nueva York, dicen, ahí está, le tanto libertad y él, el grueso. Gracias por la invitación, ¿qué es lo que pacas? Pero, señores, aquí hoy en qué es lo que pacas, esto se quema, ¿por qué? Porque el invitado que tenemos hoy, de quien estoy hablando, señores, es Creston Family, CF, Nelly York Nels. Nelly Nels, señores, un aplauso. Un aplauso a ustedes. Jerarquía, jerarquía. Gran trabajo. De lo que gana, ¿cómo te sientes? Súper bien, súper bien, gracias por la invitación. Oye, cuando ese hombre te da la mano el cuarto y todo positivo, ¿qué viene? Cuarto, cuarto, déjame sumarme aquí para que se entre el cuarto. Y está vestido de verde, de cuarto. Estamos de uptown worldwide. ¿Qué es lo que tú traes hoy, tío? Uptown worldwide. Hasta la media no nos pusimos uptown worldwide hoy. Coño, ese va que bolita. Dime, ¿qué es lo que es con eso? ¿Qué es lo que es con eso? Empresario, un empresario de aquí que está trabajando, moviendo su marca con nosotros, lo urbano y eso, ¿tú me entiendes? ¡Qué duro! Worldwide. Los coches de los muchachos y la vaina. Uptown worldwide, señores. Capen su vaina porque la vaina está picante. Y si les gustan los moquitos, también tiene eso, uptown turps. Ya. No, no. Para la vaina. No digiri. ¿Tú me entiendes? Para que te pongas como el loco mío. No digiri. ¿Oíste? Que lo que es, mira, yo dime cómo te sientes en el día de hoy. Súper bien, súper bien. Tenía muchos, si sentamos en Ada Cotorres. Es que tú no te puedes sentar por ahí. Es que tú no puedes irte por ahí. Eso es como sentarte en el tren de eso de los antes, de los antes, de los antes, de los antes. Aquí que tú estás sentado. Mira cómo están las luces aquí, mira. Prendía porque tú estás aquí. Yo hice mi brecha por ahí y dije yo, vaya, es lo que pasa, que sea la primera entrevista. Te admiro por eso. Mi respeto. ¿Cómo entiendes? Ya. Hice mi vaina. El tigre hizo su diligencia. Se va a sentar con los sicarios, de verdad, los tigres que están, de verdad, solo antes. Lo grande, de verdad. Señores, mira. Nelly, cuéntanos un poquito, ya empezando, de tu crecimiento en la música, un poquito, para que la gente, bueno, en qué es lo que pacas, que es una exclusiva, y nos cuesta un poquito de ese crecimiento. Darle un resumen, algo rápido. A que la gente se lo olvida, eh. A la gente se lo olvida, eh. Se le pasa, ¿verdad? Sí, vamos a recordar. Pero se hacen lo loco. Tenemos, no, mira, es una gran verdad, se hacen lo loco muchas veces. Se hacen lo loco. Y quizás, porque el loco no es sobre salido ni pasado. Pero fui yo que lo dije, fui yo que lo dije, que se hacen lo loco. No entiendes. Fui yo que lo dije. Se hacen más locos con Cochocchi. Sí. Pero ya tenemos, ya tenemos, dándole duro, mi rey, un tiempito. Tú me entiendes, ya serio en la música. Nos dimos a reconocer uno de los temas más grandes. Fue cuando vinimos a hacer el Panda Remix con Ñengo. Tú me entiendes, 2000. Estamos hablando de 2016. Oye, es un varón. Es un varón, Ñengo. Es un varón. ¿Qué sabe Real G for Life? Real G for Life. ¿Qué te dio? Oye, oh, diablo. Oye, eso está marcado, señores. Cuando tú vengas, Ñengo, tú sabes, llega aquí, te amo, te tengo un picapollo. Que están por la maceta de ahí local. Ya. Pues sí, ahí empezamos, empezamos, ya, ya yo venía ya con mi mente de coger la música en serie antes de eso, 2011, no me entiendo. Ya tú estás. Gracias por ahí, a mi manejo que está por ahí, J. Cash, que fue que me metió a mí en la música. Ese fue el que te guiaba y te conseguía tu alma. Me puso a cantar. Entiendenme, me puso en lo que hoy en día estoy, y fue, no fue ni cantando. Me introdujo, fue el loco, hace música en hip hop americano y me dijo a mí que necesitaba un intro y un outro en español. Y tú viniste, fuáquete. No, dimos cotorra, y después que dimos cotorra nada más fue hablando, no fue rapeando. Un intro en baile en español. Sí, sí, sí. El tema era en inglés. Ajá. ¿Entiendes? Y me pidió, necesito, un intro en español, dando cotorra, buh, hablas, monta ahí que lo que hubo ahí en el outro. ¿Y tú te recuerdas, más o menos? Lo que hice, no, no me voy a recordar en ese entonces lo que hicimos. Ya de eso. Pero lo que fue es que una cotorra, buh, y el loco me dijo a mí, coño Nelly, pero tú te escuchas bacano en la vaina, en el tema. En la vaina, en el palabreo. Y yo dije, coño, voy a escribir un freestyle, una vaina, y fuimos a practicar para allá. El loco me abrió la puerta de su casa. Y vino, oye, oye, hoy en día mi mano derecha, mi mejor amigo, y lo conocimos fue un hooky party, ¿oíste? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Oye. Oye, hooky party. Esos son los encuentros, los mejores encuentros. Oye, tú conoces a una gente en hooky party, tiene historia de verdad. Wey, wey, time out, time out, time out, time out, wait a minute. Exacto, le llegaste. Oye, me voy a usar un nombre. Tú sabes, oye, no, no, tú te iba con el pantalón. Manchado, manchado, manchado. Y la pared de azul de la casa. Cortado la pared, oye, cortado la pared. Wey, time out. Depíralo. Eso no se usa ya, los hooky parties. No, pero ojalá yo que esos tiempos... Esto tiene que ir de ahora no saber lo que se están perdiendo ahí. Chacho. Si supieran esos tiempos que nosotros vivimos. Pero ¿y cómo va el hooky party si ya hoy la policía no le para nada? Si tú andes en la calle por ahí ruling, ni nada. Nosotros, cuando estábamos en la escuela, había que estar moca. Porque a uno se lo llevaban preso y te soltaban a la hora de la salida de la escuela. Por eso le pusieron hooky party. Porque era una vaina como en condición, un apartamento. Y todo el mundo ahí iba para allá. Hooky party. Yo tuve una suerte que no todos los niños lo tienen. Tú no sabes que yo, como... Yo era desacatado, pero siempre trataba de sacar mi nota buena y vaina. Y como yo sacaba mi nota buena, había un día que yo decía, mamí, que olvídate de el cuello. Es hooky party hoy. Coño, mijo, tú estás siendo en la escuela. ¿Tú te has montado el ojo con esa? Y ella misma se levantaba. Pues mamá, tú y tu mamá... Se hacía la loca, se iba. Y cuando venía de allá para acá, me decía, oye, pero ¿y qué es lo que... Digo yo, mami, este es el hooky party, tranquilo. Tú y tu mamá... Ventana, funda negra en todas las ventanas. ¿Qué? Oye, mamá, somos así. Tú y tu mamá son libros abiertos. Claro, mándame un saludo a tu mamá, porque es la mejor mamá del mundo. La mejor mamá del mundo. Millie, I love you. Es mucho reposo. Mamá mía, yo hice un hooky party. Allá estaba a los palos como Chaki Chavo. Pero, pero volverte, repito, yo tenía que bregar. Claro, no sacaba una nota. Sacaba una nota. ¿Cuánto tú sacabas la escuela en la nota? ¿Cuánto tú sacabas? Oye, para poder con eso. Yo tenía un averaje siempre de 80, 90. Yo sacaba 55. Oye, yo sacaba 55. Oye, lo que tú vas a decir, loco. Oye, lo que tú vas a decir. No, muchacho. Cuando yo empecé a sacar unos 55, pero la mamá mía la aplicaba. ¿Quién? ¿La mamá mía? ¿Quién? Bueno, yo sacaba 55 y hacía una fiesta en mi casa. La mamá mía la aplicaba. Para poder poner esa funda en la pared y que la vaina cortestina, había que sacar su nota. Y yo, Toro Jordan. Una veraje y todo la verdad. El loco era Toro Jordan nuevo. Esa mujer me hacía fila. ¿Tú te recuerdas que antes se hacía que su film es modelo? Sí. Para los tenis. Esa mujer hacía toda esa vuelta. ¿Entiendes? ¿Qué? Porque el loco. Ah, pues yo soy pendejo. Para que su hijo esté en brillo, Ibai. Yo voy a ser pendejo. Y yo hay que sacar esa buena nota. ¿Quién? Tú estás loco. Siempre fly. Si estamos hablando en esos años, ¿de qué año más o menos? 92, 99. Que la gente sepa, tú sabes de qué estamos hablando, en qué año más o menos. No, 2003, 2004, 2005, 2006. Tiempo de oro. Sí, sí, sí. Sí. Tiempo duro. Eso no hueve ni con masita. ¿Y cómo? ¿Y cómo, muchachos? Si todo es para adelante y para adelante. Muchachos, ni con una salvación. Pues sí, mis ritmos, venimos trabajando, como te digo, ya 2012, yo empecé a hacer música, pero te estoy diciendo ya que se comenzó a sentir, fue del panda para acá, ¿entiendes? Ahí fue que tú sentiste como que tu identidad se, ¿cómo se dice? Se desarrolló ahí. Se comenzó a sentir lo que era ya la dinero. Y ya ahí tú sentiste que, coño. 2019, entonces, viene un cambio. Te voy a decir 2018, viene un cambio nuevo. Si tú te puedes dar cuenta, la industria de aquí, 2018 vino el cambio nuevo, que fue cuando entró la era de Chucky 7-3. A mí, a mí me introducieron a Chucky, me introducieron a Chucky 7-3, 2018, Yaya, su... Oh, ya. Sí, Yaya fue quien me lo introdujo. Yaya todavía no jodía con música. Yaya tenía una línea de gorra. ¿Qué? Me trajo una gorra para que yo me la ponga para los videos, para promocionar, y me habló de Chucky. Hay un chamasquito que quiero trabajar, lo que tú piensas, fúmalo, me dio la opinión y toda la vaina. Y ya, de ahí para allá hay historia lo que está en Chucky 7-3. Entonces, de ahí para allá, ya comenzamos como a corporar más lo que es el norte, aquí, el movimiento. Y empezó como los movimientos. Y yo entonces entré en un contrato el año siguiente, 2019. Un contrato malo, el cual... Un 360 mínimo. Sí, 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 sí. Un mini 360, chiquito. Un contrato malísimo. ¿Con quién? ¿La vaina es esa, la gente? No puedo mencionarlo porque está bajo mi release. Ya yo no estoy parte de ello. Ah, no, también. Y eso está en el release que no puede volver en contra de ellos. O este, para este, este, este o este. ¿Me entiendes? Sí, para ellos mismos, son rapazos. Este. ¿Cómo entiendes? Sí. Pues, entramos en eso, en ese año, y el año pasado, gracias a Dios, salimos de contrato. Qué heavy. Una fiesta y dirán. ¿Quién, muchachos? Pelico es. Eso, una de las cosas más contentas. Recientemente, güey, que salió. El año pasado, el año pasado. Salí de... Clavado por un siglo. No, no, no. Casi cinco años. Clavado no, engavetado. Casi cinco años que tú sabes que esos años fueron de sudor, que yo estaba aplicándole y dándole. Todo eso era bajo sudor, nada más para que el nombre en el lineo... ¿Para cumplir, para cumplir? Para cumplir, para que mi nombre no muera. Ah, pues, hiciste bien. Pues. Como un gante, te hemos visto. Exacto. Sin quejas. Porque nosotros fuimos que firmamos papelas. Nosotros no nos pusieron una pistola. Eso no podemos estar de que sentados aquí, de que lloricando, que me robaron, que esto, que lo otro no es. Y tú filmaste riéndote. ¿Entiendes? Pensando de que la vuelta se va. No usé la mente, no usé abogado, no usé la... ¿Entiendes? Pero ya conoce la vuelta. ¿Quién? Nadie puede jugar con el loco ahora. No, porque te moviste bien. Póntate que ese caballo para que tú veas. Tenemos una por ahí. Shout out to Kimberly. Que esa mujer la aplica. Saludito como al manejo que está por ahí. Oh, J. Cash, el loco mío que la aplica. Ese es el que sabe. Ese es el que sabe. Ese es el que sabe de todo. Y un poquito, cuéntanos Nelly Neos, hablando de todo un poquito, ya de tu crecimiento, como tú, Panda 2016, que te dio esa fuerza de que yo soy Nelly Neos, que es lo que aquí estoy yo, para romper. Porque la planteaste, te planteaste. ¿Tú naciste aquí o en RD? No, en RD. El hueso. Tú eres de allá. Villa Consuelo. Tú caigas la bandera encima. Sí, sí, sí. Villa Consuelo. Pero tú sabes, con la estatua, ¿por qué es que estamos criados aquí? No, claro. No entiendo. Nunca pica polla. Todo se lo debemos a la estatua. Al bronco. ¿Tú, por qué? Porque hicimos escuela aquí, vivimos. Todo, todo. Y vivimos. Yo estoy aquí de escuela elementaria. Mucha. Cinco años tú llegaste aquí. Siete. Aunque tú sabes, uno tuvo su mezcla, que uno lo mandaron para allá, uno se fue para allá, cruzó para acá, lo tenían de trono. Sí, sí. Dando vueltas. No, no, me pusieron mi castigo una vez, muchachos, y cogí para allá. A mí me mandaron de vacaciones y me dejaron. No, sigan las vacaciones. No, a mí me pelan. ¿Tú sabes quién? Yo tenía mi afro, vaina, tú sabes. Militar. Me pasan una... ¿Rapán militar? ¿Quién? La madre mía nos... Ah, pues la madre mía tú pa' loco. ¿Y qué pasó con tu papá? Mi papá está allá. Oh, ese fue que te cogió allá. Él está ahí en el patio, ruling. Ya, lo de él. ¿Tú sabes algo? Espérate, espérate. O sea, ¿qué tanto tiempo tú viajas pa'l patio? Ahora mismo tengo como... No te voy a mentir, como cuatro años que no... No, tres. Sí, como tres años que no voy. Que no vas a dar una vuelta. La última vez que fui fue a la gira de Dova. Ya. Esa fue la última vez que fui yo. Tú estás New Yorkanizado. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Nos estamos moviendo en otro mar. Estábamos en España. Ya. Sí, ya. Sí, Europa. Conociendo diferentes sitios. Tú me entiendes. Nos la pasamos mucho en Puerto Rico ahora. Pero le vamos a dar perre de ella mismo. ¿Y quién paga tú esa vaina? Esos cotillas récord que lo hemos estado haciendo. Ah, pues tú crees que... Cotillas récord. Claro. Tengo que encontrar... ¿Y cuántos tigres van pa'lá? Nos fuimos tres. Tres, tres, tres. El hueso. Ah, pues cabes tú ahí el cuarto con chocis y querés ir. Si a mí me lo pagan, yo voy. Claro. Yo la paso heavy, de verdad. La ganga. La ganga, la aprendes. No, muchacho. Bueno, entonces tú dices que tú naciste en RD, ok. A la gente que no sabe, pero se escribió aquí en Nueva York. Y también se escribió allá porque es una mezcla, tú sabes. Pero todo eso lo debe molestar, señores. El tipo con la vaina así, frisado. Es una vaina bacanísima. Y con qué música, tipo de música, tú te identificas. Como, ¿qué tipo de música es que te da nota cuando tú estás chilling? Que tú, tú sabes, estás tranquilo. Dos. Dos. Que es el hip hop americano de aquí, tú sabes, el trap americano. Y me gusta mi salsa. ¿Qué? Ahí es que está la dura. Entonces, por eso entré en esa materia y te pregunté. Me encanta. ¿Tú sabes que hay alguna gente que... No, que tú haces ese tipo de música, pero eso no es lo que tú consumes. No, no, no. Para tú estar chilling. No te voy a hablar mentira, ¿no? Exacto. Y hay gente que no sabe eso. O sea, tú dices que con tu una salsita y con tu vaina americano... Emma, hay cierto tipo de música que si estás montado en mi carro, no te la permito. Sorprendí. Vamos a sorprendernos. ¿De verdad? Sí. Cierto tipo de música que... ¿Entiendes? Y no quiero... No quiero ni mencionarlo porque no quiero que la gente se me sienta ofendida. No, pero ahí lo di. Lo hablo, lo hablo. Estaba diciendo que hay cierto tipo de música que en mi vehículo tú te montar y me la pones y yo te digo... No, no, que eso no va contigo. Tú va eso, tú va eso. ¿Y qué tipo de música que tú estás hablando? No, vamos a hablar en contra del género. ¿Tango? No, al contrario. ¿Mexicana? No, esa música me encanta. Ah, ok. No, no, no. La mexicana, el jazz, todo eso. Oye, lo que tú vas a decir. Yo soy de lo artista, ¿verdad? Que yo me envuelvo mucho en la producción, ¿verdad? So, una de las cosas que siempre me ha gustado como incorporar en mi música es esos tipos de sonidos. Que si coge algo, una teoría de algún tema mexicano, algún jazz, algún bolero. Una melodía, algo caro. Nosotros nos hemos sentado a escuchar, vamos a decir, José Feliciano, José José y cosas así. Real, pa, 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 fluir. Sí. Porque, qué sé yo, ¿no? Y sale vaina de ahí, luego. Hay que salir en todos los zampos. Y hay que salir en todas las clasicadas. Y hay que buscar esos temas. Y los gris que se están haciendo ahora. Todo eso son sonidos viejos, loco. Esos sonidos viejos. Gracias. Estos carajitos, mira, yo he cogido un par de features en Drill de tema clásico esta de hip hop, que los carajitos no saben de dónde vienen. Entonces, cuando lo hacen conmigo, dicen, diablo, ¿y cómo tú fluiste en esa pista? ¿Cierto? Y yo, je, uno está orientado ya con esos, con esos, tú me entiendes, esos temas. Back in the day when we were in school. Exacto. Todo eso. Back in the days. Back in the days. Bueno. Eso tú dices que la salsa te da nota. Súper, súper. Me encanta, me encanta la salsa. Y que artista americano solo que te da nota, que te ponen a ti. Estamos hablando de hip hop, de antes, no de ahora, porque ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Trappers. Mira, yo soy fanático grande de Jay-Z. Jader Kiss. En mi top two, te voy a decir, como MC. Top five there all the time. ¿Tienes? Dic, 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 dic. ¿Ese es el top two tuyo? Jader Kiss. Estamos hablando de grande liga. Ah, esto voy a decir algo. Él no está, dic, lo está tú como... Te digo en el mío personal. Exacto, los tíos personal, ¿por qué? Por la forma de... Porque no es que él era como Flow Nash, sino tú estás hablando más con el tigraje que yo me identifico. Sí. The street language. The street shit. ¿Entiendes? Tú me entiendes. Rough riders. La forma que esos tigres se mueven en una pista tal sol de hoy. Los otros días yo creo que hizo un tema con A-Boogie y Rowdy, esos tigres, ese tigre no importa. Oye, ese pana sabe meterse en toda la generación. Mientras el tiempo pasa, él lo coge de relajo. ¿Tú lo ves como es que está? Para que esté claro. Entonces, por eso yo me llevo... Por eso me encanta, porque yo me identifico, porque yo hago lo mismo. Tú busca un chamaquito nuevo de lo que está siendo una vaina nueva y tú me vas a poner a mí con él en el tema y va a ser lo mismo. Va a pasar lo mismo que pasa cuando tú metes en el tema. Hay un trozo de chamaquito cantando de la calle. No, 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 bebé. Hay un reguero de chamaquito que dicen que son calles. Y lo que son casas, no calles, casas. Ey, ey, ¿qué comiste hoy? No, no, no. Ey, chama, oye lo que dice un cochonqui aquí. No son calles, son casas. Claro. Y que ellos son, que ellos son qué. Que ellos son de aventura. Unicera, son casas. Usted no son nada. Hace la boca, guajqueros. No, es que la verdad. Eso me era. Hablando de un cochonqui sale con una. Oye, hablando entonces de Jeyra, que es a Emilita, porque yo lo que pasa es que es tigre. Ahora, la artista que yo más miro es Jey-Z. A nivel ya. Pero nada más con la música. ¿Qué pasó con Nas? No, Nas está todo. Ah, está durísimo. Nas está todo. Pero el que yo más miro es Jey-Z. Te tengo una pregunta. Dura. ¿Te recuerdas que antes se rapeaba en los bloques? Claro. Tú rapeabas, así. No. Tú no le dices. Como eso es oscuro. Fritalerio. No, no, no. En los bloques se metían. Que yo, tu mamá, la gorda, tu mamá, la gorda, que tiene un cuchillo que no corta. Oye, ¿qué es lo que es hablando de mamá gorda? Diablo. Quemando a la mamá, se lo mata. Lo pican ese, hablando de la mamá. Había un co... Recuerdo que estaba la vaina de yo mamá. Sí. Pero a nosotros, dominicanas, dique, tu mamá, la gorda, que tiene un cuchillo que no corta. La tuya. Y se me abre. La tuya, que se lo parto. Y se me va a un lío de ahí, con la mamá y la vaina. Y la gente no sabe esos trucos. Y dique, yo mamá, yo mamá. Que vamos del diablo. Eh, tu mamá, papá. Y los monos, yo mamá en inglés. Pero la vaina viene... La jerarquía viene... No, pero yo no... ¿De qué mamá de usted hablando? No, la mamá. La mamá de la mamá. Yo no llegué... Yo no llegué a Fritalia nunca. No, no. No, Nelly Nelly Nelly. Nelly your city. Nelly Nelly Nelly. Porque esa es la nueva... Ahora sí yo abuso. Ahora, ahora... Mira, yo he hecho un par de temas que yo mismo después digo, diablo, pero ¿y cómo yo hice ese tema sin escribir? Yo hago trabajo así también una vez. Sin escribir. ¿Tú hiciste un sin escribir? Yo hago unos mangú. ¿Qué fui yo con los mangú? Y así. ¿Eh? Hablando mangú. Mangú, vamos a echarnos. ¿Tú dices que va a ser mangú? Vamos a echarnos. Ey, yo me apunto. Va a perder. Yo me apunto. Si ponemos la estufa ahí y fun, fun y la... Yo me apunto. Yo me apunto. Oye, oye. Oye, oye. Güey, güey, güey. No te lo voy a permitir. Güey, ganga, ganga. No te lo voy a permitir. Ganga, no me hagas agarrafo y traete uno mañana. Que tú mismo te vas a echar para atrás. Va a perder. Ganga, el loco la prende en la estufa. Mira, mira, mira. Güey, güey. Oye, mío, mío, ahora. El loco la prende en la estufa. Él es duro. Yo cojo este teléfono con un par de llamadas ahora. Y te lo ponemos en vivo. El loco la prende en la estufa. Ledi Nero, Ledi Nero, Ledi Nero. Oye, mira. A nivel de sacocho y vaina. No, 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 no. Ah, pero es el mangú. En todo lo que sea, mira, mangú. Malanga. Que te haga una yautica. Vaina maja. Vaina maja. Tú sabes quién es Lebron Jain. Tú sabes quién es Lebron Jain. Tú le echas este de olivio. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Tú sabes quién es Lebron Jain. Tú sabes quién es Jordan, ¿verdad? No, 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 no. Lebron Jain. Tú vas así, mira, mira. Dase. Jordan, dase. Ledi Nero. Jordan. Dase. Lo que es de mangú. Panty de bolita. Mujeres gordas y flacas sé yo. ¿Y flacas también? Flacas. Ah, pues no está mal. Ya lo me recordó a un loco primomite. Que vino y me hizo ya los mujeres flacas. Romo y mujeres flacas. ¿Qué me dice el loco mío? Yo soy un criminal haciendo mangú. Jurao. Ahora, ahora. Tú le echas su aceitito, su cebollita. Su aceitito de oliva. Pa' que le de como el gustito y su mantequilla. El loco tú y yo le echas. Tú sabes que hay que tirarle su barba evaporada. Sí. Tú has hecho eso algún día. Tú has hecho eso. Hacemos un poca y cocinando. Es lo que te di la idea ya. Vamos a hacerlo. Vamos a aprenderla. Pero hay que poner los tigres reales. El grupo real. Vamos a aprenderla. Con aguacate. Cuando el loco vaya a tirar el álbum, así es que lo vamos a entrenar. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres ollitas de mangú. A ver cuáles de los tigres. Vamos a tener los jueces ahí. Este me va. Este. Este está duro. Este me va a gustar. Número uno, número uno, número uno. Este que está aquí. Este me va a llamar. Hame ese mangú que tú hiciste. Este que está aquí. Número uno, número uno, número tres. Normal. Normal. Dígame. Oh, sí, sí, verdad. Vamos a hacerlo ahí. Aquí lo vamos a hacer. Ahí. Aquí. No, aquí no. Aquí no. Ahí parado. Se hace. Se hace. El de tu, Fyfun. Ponemos una vainita eléctrica ahí. Se brega. Vamos a perder. Lo que tú digas. Vamos a perder. ¿Quién lo va a tener que llamar? Vamos a perder. El Gordi y la Flaca. Eh, eh. Los tigres. Oye, ¿cómo va a ser? Los tigres de Bron Univision. Oye, ¿qué te va a decir? Haciendo vaina de cocina. Mira, mira, mira. Mira, la tía mía, la abuela mía, la maia mía. Hasta para freír los huevos. Dicen, no, dejen que el loco freír. Porque es como de película que lo hace blanquito. ¿Sí? Al loco, al loco. Este es lo que se lo deja. 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 Bueno, es Nelly Neo. No, no. Es un huevito de eso. Cuando yo lleve la olla, mía. Este que no hay que oye. Me sería ahí. Una olla preparada. Digo, entonces lo pago. Oye, a mi olla. Ya ustedes saben. Esperen yo ese pacas. Viene bomba. En cocina con Nelly Neo. Sí es, señores. Esa batadura esa. Vamos, vamos, vamos. Vamos a meterle a la cocina. A la cuchara. A los aceites. Al hogar. A la vaina. Es más, si en Anafe está mejor. Eso va. Si en Anafe un patio está mejor. Este va a perder. ¿Tú crees, Uncle Chogui? Él no ha perdido ni... Es que ya oye lo que él dijo, Lebron Jey. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, hasta yo la... Hasta yo la habló de Lebron Jey. Oye, ahora, Uncle Chogui. Hablando de la cocina, un poco comida. Ya habló hasta dentro, me dio. No, vamos saliendo de ahí. Nelly Neo, actualmente, actualmente, ahora. ¿Qué tú no harías para tener un mejor futuro dentro de la música? ¿Qué yo no haría? Pero estás loco tú. ¿Qué no harías? ¿O qué él quiere hacer? ¿Qué más cosas? No, oye bien, oye bien. ¿Qué yo no haría? ¿Qué él no haría actualmente, en el momento, para tener un mejor futuro? ¿Qué yo no haría en el momento para un mejor futuro? Es que yo no hago nada que vaya en contra de mi moral ni mi principio. No importa. Si se daña el futuro, digo que no, que tengo que cortar, tengo que dejar, ¿cómo se dice? Faltarme a mí mismo como persona por una firma de mucho dinero, nada de eso. O sea, que la persona tuya, el moral, el respeto va primero que diga que toda esa vaina. Que todo eso. Ya, porque tú, o sea, tú lo vienes diciendo eso porque tú te has manejado así toda tu vida. ¿Tú aprendiste eso después de estar cierto tiempo? No. A que las cosas son así continuas. No toda mi vida me he manejado, pero el momento que me lo enseñaron, de ahí en adelante, yo dije, no, espérate. Esto es así. Claro. Y así que yo me siento bien. Eso es lo que pasa. ¿Tú sabes que tú hiciste ahora mismo? Eso es lo que me hace sentir bien. Entonces, yo no puedo hacer algo para complacer a un oyente, a una fanaticada y faltarme a mí mismo. Y está después yo incómodo. Un ejemplo, está feliz aquí con ustedes y cuando estoy trancado solo, triste, triste, sintiéndome mal, depresivo, haciendo sentir mal a mi mamá, que fue la que me enseñó esos principios, la moral, mis hijas. ¿Entiendes lo que te digo? Eso es lo que yo digo. Una decisión para mi abuela, que sin mi tía. Es como que, es como que. Y entonces, por lo menos en mi vida, esas son las gente. Las gente que te acabo de mencionar, son las gente a quienes yo les debo que tengan una sonrisa. Porque son las gente que están siempre para mí. Ya. Al cien conmigo. Que tú no le faltas. Entonces, ¿cómo yo le voy a faltar a esa gente? Sí. ¿Entiendes? Porque cuando yo tengo un problema o lo que sea, esos son los que de abajo. Que dan, lo que dan frente. ¿Entiendes lo que te digo? No son aquellos. Salen todos como amiguitas. Amo los fanáticos, ¿entiendes? Que tengo ahí que siempre me están apoyando toda la vaina. Pero, no, yo no puedo faltarme a mí como persona. Por más. No se quiere decir aquí que en el Ineo, cuando un día de un palo grande, que él le ha hecho muchas cosas grandes. Tú metes, eso está ahí. Eso está documentado. No hay nada que no haya hecho. No se puede quitar. Pero hay algo, hay algo. ¿Tú no crees que lo que tú acabaste de decir, que detallaste un poco sobre ti, es lo que no te ha dejado escalar hasta ese nivel? ¿Tú entiendes eso? Puede ser. ¿Entiendes? ¿Entiendes eso, verdad? Yo no hablo en contra de eso, entiendes. Puede ser. Pero, es lo que también me ha mantenido a mí y me ha hecho legendario. Ya yo soy leyenda, mis reyes, en esta vuelta. Cuando se tratan de aquí, yo soy leyenda. ¿Tú te consideras un power ranger? Yo soy leyenda de esta vuelta. Hay muchos que han dado palo y no tienen el legado que yo tengo. No, ya, ya. Ni su abuela se recuerda. No, Barry, ¿entiendes? Porque ya tú te volviste un trend, ¿entiendes? En ese instante te volviste una sensación y ya, puff. Ya se fue. Ahora, chequeate esto. Nelly Neos tiene un año, cumple el mes que viene en octubre, que no ha sueltado un tema. Y apuesto que nadie sabe eso. No. Porque se ha sentido siempre que Nelly está trabajando. Que hay algo. Tengo un año, el mes que viene, que no suelto un tema. ¿Y por qué? Y todavía, ¿y cómo? Porque estamos trabajando ahora ya a otro nivel. Estamos trabajando con cosas que hagan sentido. La música tiene que... Ya aprendimos, como te expliqué, pasé mucho trabajo. Cuatro años y pico, casi cinco. Amarrado de una diquera que lo que estaba era chupando. Ay, mi madre. Todo lo que yo tiraba para afuera. Hice toda una serie. Hice cosas que tú dices, wow. Y todo eso fue bajo mi dinero. ¿Y quién podía creer? Y todo ese dinero lo consumían ellos. ¿Y quién podía creer? Oye, para que tú veas la imagen. ¿Quién podía creer que ese que está aquí, un Nelly Neos, Nelly Neos, estaba pasando por eso? Que Nelly Neos es un tiguero bacano. Que lo ven en el frente de cámara. Qué pila de video. Pero nadie se imaginaba que él estaba enganchado. Para que tú veas que eso le puede pasar a cualquiera. A quien sea, a quien sea, a quien sea. A cualquiera cuando no está preparado. Está del diablo. En la vaina, en los papeleos. A quien sea. ¿Tú me entiendes? Pues como te estaba diciendo, tú me entiendes, pero tengo un año. ¿Entiendes? Y se siente como que no, que he estado trabajando. Porque la consistencia tuya, desde antes del año, ahora que tú estás hablando del año, fue demasiado. Tú hubieras con todos los chamaquitos, apoyado a todos los chamaquitos de aquí, ¿no? Por eso me he mantenido. Él es uno de los, no de los pocos, es uno de los únicos. Vamos a decir, no de los pocos. Porque los chamaquitos cuando suben no quieren saber. No, ahora hay muchos que quieren hacer lo que yo hago. Pero que están cogiendo el ejemplo. Vieron, no, oye, oye, ¿qué pasa? Hay gente que vieron lo que yo hice, ¿verdad? El respeto y el cariño que me he ganado de la gente. Y creen que nada más haciendo las colaboraciones, es que viene el respeto y viene el legado. Swan querió también hacer lo que yo tengo años haciendo. Y no lo hago con ningún interés. Ni con que fulano está sonando, déjame hacer un featuring con ellos. Usualmente ni así pasa. El juego es. ¿Entiendes? Pero hay muchos por ahí que sí, allá hay muchos que quieren hacer muchas colaboraciones, que quieren colapsar, que decir que fulano, ¿entiendes? Sí, sí. Por eso que yo digo, mira, que no se sintió tanto la presencia, la ausencia tuya, disculpe, la ausencia, de tú tener un año, porque tú trabajaste tanto que eso era... Porque para otra gente tú dices, mierda, ¿es un año? No, muchacho. Se desapareció. Se desapareció. No, es verdad. Pero eso te ayudó mucho a tú coger un break. No, no es un break, sino a cambiarle estrategia tuya musical. Yo te voy a ser sincero. Eso es lo único que... Tú sabes qué fue lo que yo hice en ese instante. Que yo me di cuenta que en verdad, en verdad, y esto es para que abran los ojos todos, yo he dado mucho de mí. Mucho. Y cada vez que aquí se habla en el norte sobre un artista, un grupo de artistas, usualmente se hacen como los locos cuando se trata del nombre Nelly Neos. ¿Pero por qué? ¿Entiendes lo que tú dices? Tú sabes que yo he visto Paz de Vayner. Vuelvo y te repito, por lo que estamos hablando, por mi forma, porque Nelly no está en un íntegra hablándole mal a fulano, no está diciendo malas palabras, no está haciendo unos shows, una payasería, ¿entiendes? No hay un problema aquí, una vaina, ¿entiendes? Tú no eres parándolero. Yo hasta si tengo un problema con una persona, eso se queda fuera de la red y si tú lo llevas a la red, yo te dejo hablando solo y nos vamos a ver cómo... Con los paluelos. No. Es que eso no creo que... Esas no son las cosas que a mí me enseñaron. Eso no son los principios. Porque lo que tú llevas a la red, tú lo estás llevando a un juez. Eh, el juez. Sí. Yo quiero nada con Jotigre. Tú sabes que tú dijiste algo, mira... Lejos de Jotigre quiero que te haya yo. Mira, tú sabes que tú dijiste algo clave, que muchos se están choteando ellos mismos. Se están metiendo en el medio... Oye, oye, ¿qué pasa con las redes? Las redes son peor que tener un vicio de droga ahora mismo. Sí, es verdad. Porque todos hacen lo que sea por un maldito rating, mi loco. Sí, el juez. Un view. Así no. Lo que sea. Es verdad. Por coger view, por coger rating. Le faltan hasta a su misma maíz. El juez. En estos días no vi un show, una vuelta que pasó en el patio, no sé, como que había uno que estaba diciendo que estaba haciendo algo con su mamá. Hablando de Dillon Baby y la mamá. No, ya. Fue la mamá que dijo. La mamá sacó un tema. Algo así, porque escucha, entiendes, porque no te puedo decir el 100. Yo entendí. Porque yo no me incorporo. Vuelvo y te repito, yo no soy ni de Tigre. Está de que en mi teléfono de que el día entero de que mirando de que un íntegra no le para arriba. Sí, sí, sí. Yo mejor me siento con la hija mía tripía y a jugar y un íntegra el día entero. Dijo lo que pasa. Yo me enteré porque me dijeron de que mierda, mira, que fulano, que entiendes. Ahora fue que me enteré bien, bien, bien que era Dillon Baby. Dillon Baby empezó su carrera a través de haciendo lo que era. Igual que un Cherry. Tú sabes que Cherry está ahí también. y con eso no es que estoy en contra de eso. No, no, no. Cada cual hace lo que lo haga feliz lo que quieran. Entiendes, yo lo que... No, tú no estás en contra de él. No. Sino de que yo entendí cuando yo vi todo eso. Porque yo lo cogí así, ¿no? No, no, porque oye, que fue lo que me chocó. No fue que ellos hablaron eso. Fue lo después que después dijeron que no, que eso no era verdad. Se armó un tema. No, eso es... Porque parece que le hizo un daño eso a ellos. Fue peor, que oque. La sociedad sí se arrapó de eso. ¿Entiendes lo que te digo? Es que no todos sonidos. Entonces, yo vivo mi vida con algo y lo uso en la misma música. Sea para bien o para mal. Yo no ando... ¿Cómo se dice? Regrets. Yo no me ando arrepentiendo de nada. Arrepentiendo. Y tú haces cosas... Si el loco tuyo te dijo una cosa y lo dijo en la música, yo no voy a echar para atrás. Ya. Es lo que te dije, eso es lo que es. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Por eso yo soy muy cuidadoso como me comunico, como hablo, lo que digo, lo que hago en las redes, lo que sea. Si yo en las redes agarré, puse algo. Créeme a mí que mañana yo no te voy a estar pidiendo perdón. Usted lo que yo dije hoy, da seis y para siempre se va a quedar así. Coño. ¿Entiendes? Porque eso me lo que decansen para el coach mío de béisbol que fue que me puso a mí el nombre de Nelly. ¿Qué? Falleció en estos días mi coach, JP, Norman Thomas. Ahí una pelota fue que de ahí salió la banda. De ahí fue que salió el nombre Nelly. ¿Qué? Sí. El Nels vino de Jay Castro porque no me decía Nelly, me decía Nels. Cuando yo quise venir a cantar, puse los dos nombres juntos. Nelly y Nelly. Allí me llamaba Nelly y el loco me decía Nels y yo lo puse. ¿Tú sabes que eso es un nombre de rapero americano? Ya lo sé. Una pregunta. Hablando, oyéndote hablar de todas tus cosas, eso quiere decir el que es inteligente se da cuenta que tu círculo es muy cerrado de amigo. Ya lo sé. Tengo mucho, mucho, mucho conocido. Pero amigo, es como tú dices, han cerrado. Lo dijo, rompió, un coche, real. No, no, es que estamos aquí dándole duro. Es que sabe, sabe, es que sabe, sabe. Entonces, mira, de la pregunta que te hice sobre eso, me contestaste mucho y bien especificaste por qué tú no harías, te harías tú un daño para tú no, básicamente lo que yo quise decir en tu palabra es que horror tú no cometerías. O sea, él está claro lo que él dijo y a la almohada cójanlo de ejemplo de consejo lo que está diciendo en el INEO que algo que le pueda ayudar a los chamaquitos nuevos de ahora que están tratando de subir. No todo es sonido y más con tu mamá metiendo. Ahora, te voy a decir algo, la vida de aquí allá y la vida que ellos tienen es muy diferente a la de nosotros. Son gente que están en el fango de verdad y están, tú sabes que allá esos son los chamaquitos que se están pegando, los que están en el barrio de verdad, que no tienen nada y por eso es que le están dando duro a la vaina y los mejores productores son los de allá. Claro, tienen el grajo. Eso es lo único que ellos tienen. Espere, espere, espere. Estamos aquí en Estados Unidos. Es que si hablamos de Dembo y eso es del patio. Ya, del patio. Una pregunta para Lely Neus. Esta viene duro, Zumba. ¿Cómo tú ves el rap en Nueva York? ¿Cómo tú ves el reel en Nueva York? ¿Y cómo tú ves el apoyo? Yo soy duro, diablo. ¿Cómo lo veo en Nueva York? ¿El apoyo? Tú dices, de aquí mismo local. De aquí mismo local. Siempre se ha hablado de la misma maldita mierda. Pero no están haciendo nada los pica pollo esto.